¿Quién está cansado? Sí, durmieron como ocho horas, pero en total, ¿verdad?, todo el fin de semana. Les voy a decir algo, aquí fueron bastante, bastante relajados. He estado en Startup Weekends en los que a las cuatro o cinco de la mañana seguimos ahí trabajando y a las ocho o nueve de la mañana ya estamos nuevamente al día siguiente. Aquí a las once de la noche todos iban a echar su siestecita, dormir ocho horitas, despertar, ponerse sus cremas en la mañana, para las arrugas y véanlos, todos se ven muy frescos. ¿Quién durmió más de diez horas? ¿En todo el fin de semana? ¿Más de diez horas? Más de diez. ¿Quién durmió menos de diez? Se fueron de farra, ¿verdad? ¿Qué tal estuvo la marcha ayer? ¿Quién sí se fue por una cerveza, la neta? Ahí está. Ahí está. ¿Qué tal? Oigan, pues, creo que eso, no que se haya miedo de farra alguno, sino más bien el hecho de que estén aquí y que hayan sobrevivido este fin de semana amerita una sola cosa en este preciso momento. Un fuerte aplauso de ustedes para ustedes. Gracias. 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 En otras noticias importantes, les quiero compartir, rapidísimo, esto no, pero... Chequen que Sevilla... Marta, ¿estás aquí? ¿Cómo va la Global Startup Battle? Cuéntanos. Segundo lugar, en este fin de semana, frente a quién fue el que nos metió gol, Manchester, ¿verdad? Manchester, ¿verdad? Sí vieron, ¿verdad? Miren, lo voy a poner aquí rápido, para que vean cómo va el conteo. Pero en el fin de semana dos, que es justamente este que estamos terminando aquí en Sevilla, y les adelanto que nosotros tenemos siete horas adelante de América. En América, todos los eventos que están sucediendo en América, Mexicali, por ejemplo, que está muy activo en mi natal México. No crean que estoy de nostálgico, ¿eh? En México, pues todos los del país, los del continente americano, todavía tienen siete horas más o menos, un poquito más, para seguir tuiteando. Entonces, les invito a que continúen con uno que mande por cada presentación. ¿Ganamos a Manchester? O sea, 15 tweets por persona. Ok, 15 tweets por persona, no es nada. Pues estamos muy cerca de ganarle a Manchester. Pero quieren ver que está más fregón todavía, que en el ranking global, hasta este momento, Sevilla va en séptimo lugar. Estamos a 600 tweets de Mount Lebanon. Y, pues, obviamente, si le ganáramos a Manchester, pasaríamos automáticamente al quinto lugar. Entonces, si quieren, pueden seguir tuiteando. Realmente está bien complicado superar a Melbourne, pero, pues bueno, igual llegar al quinto lugar, ya estamos en niveles de Europa League, ¿no? En quinto lugar, ¿no? Sí, ¿no? Para los que ven fútbol, entendieron mi chiste malo. Nosotros, ¿no? Bueno, listo. Entonces, regresando a lo que nos concierne. Como saben, estamos en la Global Startup Battle. Es una batalla global en la cual todos ustedes están siendo parte desde aquí, desde Sevilla, y el mundo ya se enteró de que Sevilla está presente. Segundo lugar en un fin de semana. Creo que es algo impresionante. ¿Otro aplauso? Yeah. Me gustan mucho los aplausos. Les reitero y les repito las reglas. Les mandé un correo electrónico, todos debieron haberlo visto ya, donde viene un link a un documento que trae todo el proceso para participar en la Global Startup Battle. Básicamente es esto. Ya cumplieron el primero, ya están participando en el Startup Weekend. Decidan en qué círculo van a registrar su proyecto. Todos pueden entrar. Vamos a escuchar. Está muy fuerte. ¿El aire? ¿El calor? ¿Le bajo? ¿Yo? Que quiten el aire. Pero es la calefacción, hermano. Está saliendo frío. No. Está saliendo caliente. La calefacción será más fuera. Está saliendo frío, ¿no? Ramón, ¿por qué no los invitamos al cuarto? El cuarto. Ven, hermano. Ya está saliendo frío. El cuarto. Yo me voy a acompañarte, tú vas a ir solito. No, en serio, creo que está calientito, ¿no? Sí, sí. Tienen que esperar un poquito. Ah, ok. Aguantemos tantito. Pónganse su chamarra mientras. Entonces, elijan el círculo al que quieren participar. Recuerden, únicamente el primero y el segundo lugar de los proyectos que se presenten hoy van a tener pase automático al círculo de los campeones. Los demás no pueden participar en ese círculo, pero están los otros cuatro que ya les había platicado que aquí está el círculo de campeones con los premios que tenemos, entre otras muchas cosas. Si quieren ver más a detalle, pueden entrar a la página de globalstarterbattle.co y ahí en premios se encuentran el detalle de cada uno de los círculos, ¿no? Entonces, primero y segundo lugar van a entrar directamente a esta competición. Segundo, los demás, incluso el primero y el segundo lugar pueden participar en estos otros cuatro. Evidentemente, sí su proyecto encaja dentro del criterio de selección o de elegibilidad para estar participando en estos, ¿ok? Si tienen dudas, los invito a que visiten ese documento que les mandé. Tiene de verdad todo el detalle. Ayer me senté con... ¿quién fue? En la primera mesa de este lado, al lado derecho. ¿Dónde están? Con ustedes, ¿verdad? Me senté y les expliqué paso a pasito todo lo de la global. Entonces, ahí pueden encontrarlo para que vean todo eso, ¿no? Y, por supuesto, los invito a que hagan su video. Mañana, a partir de... bueno, más bien hoy, incluso a partir de que terminamos el evento, nos vamos a ir a echar una cervecita y lo que sea. En la nochecilla ya pueden ustedes llegar e ir planeando cómo va a ser su video y demás. 60 segundos tiene que durar explicando cómo va a ser ese proyecto. Y recuerden, no tiene que ser... O sea, no necesariamente es un video grabado con un teléfono celular en donde está parada una persona explicando el proyecto. Pueden hacerlo tan creativo como quieran. Utilicen los recursos que tienen a su alcance. Utilicen a las personas que tienen a su alcance. Si alguno de ustedes es experto en creación de videos, pues, sáquenle provecho, ¿no? Porque tienen ese talento. Los equipos que tienen niñas, de verdad, los invito, los... les exijo que se metan a participar en ese círculo porque, pues, es una característica que no todos los equipos aquí gozan. Entonces, pues, aventajémonos de eso y participemos. Nuevamente quiero dar un agradecimiento a todos nuestros patrocinadores. No me los voy a aventar todos porque son muchísimos. Pero sí, especial agradecimiento y especial aplauso para Ramón, para Ricardo, que aquí en la Cámara de Neusa nos recibieron, nos salieron las puertas de este espacio, nos permitieron utilizar esta instalación que, pues, está de primera calidad, mucha tecnología. Y les pido, por favor, que antes de retirarnos nos aseguremos de que esté limpio, como lo encontramos cuando llegamos. Pero, pues, sí quiero, particularmente a ellos y a todos los que nos permitieron comer súper rico este fin de semana y financiar todo este evento, pues, les regalamos un fuerte aplauso, por favor. Gracias. A nuestros patrocinadores globales no les regalemos aplauso, pero sí reconozcámoslos. Regín, que no están aquí, no están escuchando. Pero, de cualquier manera, pues, gracias a ellos, pues, esta organización existe y puede seguir su misión. Como les dije, el viernes por la tarde, Startup Weekend es una organización que existe gracias a gente que dedica parte de su tiempo de manera voluntaria a llevar a cabo estos eventos. No solamente los organizadores, también tuvimos mentores de muy alta calidad que estuvieron por acá dándonos muchísimo de su tiempo, dándonos retroalimentación, aventándose la chinga, como decimos ahí en México, de estar, pues, todo este tiempo trabajando con nosotros. Entonces, pues, si por aquí siguen algunos mentores, tenemos a Talal. ¿Dónde están los demás? Y ya. Ah, no, ¿verdad? Por allá están los demás. Está Pilo, está José Antonio, está Carlos, está Luis, está Daniel, está Máximo, está José, este, nada más. Pues, un aplauso para ellos también, por favor. Y ya para darle, poner un poquito más de calentura a esto, les quiero presentar a nuestros jueces. Tenemos un jurado de primera calidad. Voy a dejar que ellos, muy brevemente, para no perder más tiempo, se presenten ante ustedes, pues, para que sepan quiénes van a ser las personas que van a ponerlos a sudar frío en unos minutitos. ¿Qué tal? Soy Miguel Macías, ya me conociste del game, ¿vale? ¿Qué tal? Hola, pues, iba por ti. Y, bueno, soy de Traeis, a ver cómo lo soy. Bueno, vamos a hacer los datos, soy periodista, trabajando en el Torreo, en la SED, en el Día de Sevilla, ahora también un entrevista político en las tertulias que ganan sus previsiones, que no van a haceros y lo que me echen, claro. Hola, soy José Luis Antunes, fundador de Restaurant 50, y no perdáis la energía durante todo el año. Hola, soy Carriera Polinar, y os desea suerte. Bueno, chicos, pues esto se va a poner sabroso. Ahora sí, el primer equipo, le pido que se pase acá al frente, vamos a dar inicio a esto. Les reitero las reglas del juego. Cinco minutos de presentación, cinco, no seis, no cuatro, cinco. Empiezan igual con un reloj que voy a tener aquí en frente de ustedes. Va a estar corriendo ese reloj. Y al terminar los cinco minutos, van a empezar inmediatamente después tres minutos de preguntas por parte de nuestros jueces. Reitero que si ustedes quieren ser acompañados por su equipo durante la sesión de preguntas y respuestas, lo pueden hacer. Entonces, pues, suben aquí al escenario, o si quieren estar aquí al ladito, pueden estarlo. Ya ustedes habrán practicado su discurso y lo que sea. Durante el periodo de preguntas y respuestas del equipo que está presentando, o que acaba de terminar de presentar, el siguiente equipo debería estar viniendo aquí a conectar su computadora. Entonces, cada equipo va a tener tres minutos para conectar su computadora y resolver cualquier falla técnica que pudiese presentarse como en imprevisto. Si por alguna razón la computadora no funciona, ustedes ya en teoría probaron sus equipos y estos deberían funcionar. Si por alguna razón no funciona, ni pedo. Se ponen a exponer así, a improvisar y demás. Son cosas que pueden llegar a pasar que en una presentación real con inversionistas y lo que sea puede suceder. Entonces, piensen muy bien que es algo que puede suceder. Entonces, nada más sepan cómo reaccionar, no se pongan nerviosos y aprovechen bien su tiempo. ¿Sí? ¿Clarísimo todo esto? ¿Nadie tiene dudas? ¿No? Ok. Y también quiero felicitarlos porque normalmente estoy acostumbrado a tener que acarrear a la gente para ser los que vengan a la sala. A ustedes les dije una vez que pasaran y todos pasaran. Muchas gracias por eso. ¡Listo! Primer equipo. ...de Ciclo Green, la plataforma online que incentiva el uso de la bicicleta mediante descuentos en productos de servicios. El usuario de la bicicleta, consciente de ello o no, está haciendo un importante negocio medioambiental. Está colaborando en la lucha contra el cambio climático usando la bicicleta y mejorando la habitabilidad de la ciudad. En Ciclo Green creemos que esto merece un premio. Ciclo Green proporciona descuentos a los usuarios de la bicicleta premiando su acción medioambiental a través de un sistema de puntos. A la vez que proporciona publicidad de bajo coste a las empresas. ¿Cómo funciona nuestro modelo de negocio? Bien, los usuarios de la bicicleta registran su movimiento utilizando cualquiera de las aplicaciones gratuitas que están integradas en nuestro portal. De esta forma acumulan puntos, ciclos, que después pueden casquear en nuestro portal haciendo una compra en las empresas que publicitamos. Ciclo Green tiene beneficios de estas empresas cobrando solo por los descuentos que se han puesto disponibles para los usuarios. O sea, cobrando por una publicidad efectiva, de forma que no se paga una cuota fija. ¿Y a qué mercado nos dirigimos? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de más de 200 millones de ciclistas en Europa. Comencemos por España. En España tenemos más de 20 millones de ciclistas. Tenemos más de 23 millones de usuarios de smartphones. Y tenemos un mercado de 150 millones de euros en empresas de cuponing. Estamos, por tanto, ante una oportunidad de negocio evidentemente importante. Hemos tenido en cuenta la competencia. La competencia, como las empresas de cuponing, hemos querido mejorarla. Están aplicando descuentos abusivos. Están aplicando unos descuentos demasiado grandes que no priman en la aceleración del cliente, sino la búsqueda de una ganda. Y hay una, perdón, una sola empresa en España que hace una iniciativa similar a la nuestra. Pero es, tiene, está actualmente restringida a Barcelona. Tiene una misma antigüedad. Y representamos, creemos que tenemos una ventaja competitiva. Pues usamos varias aplicaciones móviles en lugar de una, como hace esta compañía. Y bueno, también es importante mencionar que les va bien. Están dando publicidad a 40 empresas. Por lo tanto, tienen una buena acogida y esperamos que así sea en Sevilla. Hemos hecho una validación de cliente. Hemos salido de la calle y hemos pegado carteles. Y hemos empezado a registrar usuarios en nuestra landing page. Que se han registrado pidiendo más información. Y además tenemos dos clientes importantes ya. Uno, porque son igual de importantes a nivel local. Ciclo Triana nos dice que sí quiere más información sobre nosotros. Y Heineken, a nivel de España, está interesada en que le mandemos información sobre nuestro producto. ¿Qué hemos hecho este fin de semana? Hemos conseguido tener una landing page operativa. Donde ya usuarios están registrando interesados. Y lo que presentamos es un producto mínimo viable para testar el mercado. Pero tenemos en la cabeza algo mucho más grande. Tenemos en la cabeza premiar más acciones ambientales en este sistema de puntos. Que nos van a proporcionar más usuarios. Una comunidad importante. Y además de la importante comunidad de los ciclistas. Que darán opción de dar publicidad a muchas más empresas. No solo en España, sino ya pensando en Europa. Nuestro objetivo final es que Ciclo Green sea un emprendimiento verde ejemplar. Un modelo de negocio de éxito que además tenga importantes beneficios sociales y medioambientales. Esto ha sido gracias a un equipo magnífico, multidisciplinar, con programadores que han hecho esa landing page, con una diseñadora. Yo soy biólogo, desarrolladores, logística. En fin, una oportunidad genial compartida con estas personas. Y vamos a lanzarlo en Sevilla y en Madrid. ¿Quieren verlo como? Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y eso lo hemos hablado nosotros ya, lo hemos consultado con los programadores. Son de fácil y rápida integración en nuestra plataforma. De forma que aumentamos el número de usuarios que no tienen que buscarnos, que ya tienen usando esa aplicación. Y simplemente van a nuestro portal y reciben puntos por hacer lo que han hecho siempre. No está funcionando porque nos falta hacer la base de datos que sostenga todo el usuario registrado. Esto lo hemos creado este fin de semana. Lo que sí está funcionando es las aplicaciones. Bueno, pues hemos pensado en subcontratar lo que es crear la estructura de bases de datos. Hemos consultado un presupuesto y en principio se podría hacer en torno a 2.000 euros. Lo que es crear esa estructura. En la aplicación, la integración es gratuita. Moves es una de las aplicaciones con las que empezamos a empezar. No cobra por esa integración y además da instrucciones a los desarrolladores. Y como no necesitamos los gastos fijos, los gastos fijos van a ser mínimos. Bien, para eso tenemos una respuesta magnífica de nuestro publicito. Sí, bueno, en una primera fase hemos pensado en ir directamente al canal Carreel Bici. Existen en Sevilla unos subdipositivos que vienen en la zona por cada Carreel Bici de Sevilla. Y hemos detectado que hay algunos puntos muy calientes, por ejemplo, en el barque Murillo, que pasan en el día normal, la semana, a 2.000 personas. Hemos ideado llevar la artillería básica, tipo flyer, y a un comercial que se dedique a repartir, según va la bicicleta, la información del producto nuestro. Y así, estimando más o menos un porcentaje de 10% de que realmente entran en la web y un 10% de que se suscriban a servicios, se hagan beneficios aún así. Es una forma básica y fácil de empezar a hacer publicidad. ¿Se respondió? Bueno, hemos comentado con conocidos que tienen empresas y se han interesado con esta idea. Pero el sábado solo nos cogió el teléfono ciclotriana y fue la primera, y la primera dijo que sí. Entonces, creo que vamos bien. Con Henneken también es una apuesta fuerte. Gracias. Bueno, yo soy Ignacio, fundador de Fooding, que es un marketplace de productos no predecederos. Bien, no ha salido cuando he estado fuera de casa, durante una temporada larga, porque una de las muchas cosas que añoramos es la familia, los amigos y, por supuesto, la comida. Entonces, identificando este problema, hemos querido ofrecer una solución, que sería acercar esos productos no predecederos, como decir, el jamón, a aquella gente que se encuentra al sitio fuera de su país. Actualmente, por tema de la crisis, hay muchos españoles, en caso concreto, que están, han ido a buscar una vida laboral fuera de su país. Y también hay un importante target que sería empresarial. Entonces, hemos intentado acercar esos productos desde cualquier trincón de Europa. Lo que he diseñado un poco sería el prototipo, como sería nuestra plataforma, en la cual, poniendo, por ejemplo, un caso de un elasmus, que quiere dar una sorpresa a otros amigos que están añorando esas experiencias gastronómicas que pueden vivir, estando aquí en España. Entonces, a través de nuestro portal, pues, podrán adquirir productos, por ejemplo, un algariño o una torta del casal, y de forma, pues, muy cómoda, pues, será una plataforma que estará adaptada a todos los dispositivos, que necesitarán acceso a Internet, y en muy poco tiempo, pues, podrán adquirir esos productos. Está pensado para que empresas, principalmente pequeños productores españoles, que tengan, pues, puedan vender sus productos fuera de Europa. Es una importante, pues, consideramos, ventaja para incrementar su nicho de mercado. Somos pequeños establecimientos, como tiendas, que venden una pequeña producción de, pues, este tipo de productos. Digamos, la categoría de productos que pretendemos ofrecer, que serían vino, aceite, también embutidos, jamón, conservas, un poco esa cantidad, esa clase de productos que, digamos, que aquí en España pueden comprar de forma muy cómoda, pues, hacerlo igualmente desde cualquier rincón del globo. Hemos identificado, como comentaba brevemente, que vamos a ir a dirigirnos al mercado de españoles, en una primera línea, que sería, también, compuesta por, tanto por los alarmos, como ese, digamos, ese fútbol de cerebros que se está produciendo como consecuencia de la crisis, y que está en contra de esa oportunidad fuera de España, y que consideramos que conseguir esa experiencia por las fronteras, pues, genera un alto valor para ellos. Bueno, durante este fin de semana, hemos salido a la calle, hemos ido a algunos pequeños establecimientos que venden esta clase de productos que comentamos, y la verdad que nos han validado la idea, nos estarían encantados. Aparte, nuestra idea es que no sea exclusivo, de tal manera que podrían, mediante otros canales, utilizar este marketplace como canal de venta para esos usuarios de toda Europa. Y, aparte, también, hemos hecho impuestas para, en este caso, la de Erasmus, que se encuentra fuera de España, a través de una landing que hemos realizado, y también compartiendo información de nuestro proyecto por las redes sociales, y también hemos tenido una buena cogida. Hemos recibido, pues, 40 personas que estarían interesadas. Nuestro modelo de negocio sería transaccional, sería replicable y escalable. Transaccional, nuestra fuente de ingresos, sería un 30% sobre cada venta. Replicable, bueno, nuestra idea sería, principalmente, partiendo, digamos, del mercado europeo, entonces, por ejemplo, cualquier negocio de México podría ser que se podría replicar perfectamente, por poner un ejemplo. y escalable, porque, bueno, si durante este año que esperamos alcanzar estos 2.000 clientes, pues, podríamos, trataríamos de enfocarnos, si vemos que está bastante valiado, viendo a otros países como Italia, buscando pequeños productores de Italia, Alemania, o están liando, pues, muchísimo el abanico de clientes potenciales. La visión de entrar a ver para nosotros sería con una empresa de transportes, hemos contactado a las de este fin de semana, y estamos, la idea sería ir de la mano, puntos, digo, para ofrecer un precio muy competitivo. Bueno, y este es nuestro equipo, somos un equipo heterogéneo, un buen joven, en el cual, pues, se compone de dos desarrolladores con más de 6 años de experiencia, así como, bueno, un equipo que compone de 3 años de experiencia en mental y hospitalamiento. Gracias. 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 Bueno, la pregunta sería, en el caso de un alumno extremeño que quiera adquirir un producto del queso de casal, ¿en qué lo diferenciamos nosotros con la venta de su padre? Sí, claro. En este sentido, sería la comodidad de poder hacer el pedido desde el comercio hasta el domicilio, con unos portes muy económicos, que probablemente es uno de los principales competidores que hemos identificado. Pero el hecho de buscar como asociación clave una empresa de mensajería que nos genere unos costes muy reducidos, a nosotros, a garantizarle un número de pedidos importantes al año, ajustaría mucho su precio, de esa forma competiríamos frente a ellos en el tema de los portes. ¿Descuentos? Bueno, sí. Me comento también que si estemos dispuestos a hacer el precio. Dentro de nuestro 30%, hemos estado viendo sobre el precio de venta al público, por ejemplo, una torta de la casa. Si en España tiene un precio de venta al público de 15 euros, nuestro 30% de comisión, un 20% lo soportaría el productor, y el 10% restante lo soportaría, en este caso, el cliente final. Entonces, en vez de 15 euros, sería el equivalente, ¿no? El 16 euros y pico. Entonces, digamos, tendría la posibilidad de comprar a unos precios de porte muy económicos, frente a lo mejor a hacerlo, digamos, el familiar de forma particular, a unos precios bastante parejos a los que podría encontrar cualquier supermercado en España. Sí. Las encuestas que hemos realizado durante este fin de semana, han ido principalmente enfocadas al ALMUS, que se puede entrar fuera de España. De todas maneras, del mercado de 700.000, la parte del ALMUS, digamos, solamente representarían unos 40.000, 44.000 alumnos. El resto sería enfocado a esos jóvenes que han ido a experimentar su primera experiencia profesional. Pero, principalmente, la validación ha ido con el ALMUS porque percibimos que tiene un poder adquisitivo menor al que puede ser ese trabajador que va a la hora de su futuro. Sí, al final, también no habíamos pensado esa idea, pero me atrevió. No. Eso se encargaría la empresa de mensajería. Es una empresa que opera en toda Europa, con la que hemos contactado. Es lo que permite ajustar esos precios. Sí, hemos iniciado nuestra competencia y nosotros nos hemos querido posicionar en productos, no preciosos y, sobre todo, que operar con toda Europa. Hay muchas competencias como Mio, hay otros que es de la huerta a tu casa, pero nos están enfocados bastante en Europa. Gracias. 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 ¿A cuántos de vosotros resulta agradable este sonido? Dejo la pregunta en el aire. Primero, mi nombre es Inés, son Nono, Javier y Jorge, y somos del Grupo Weimi. Retomando con la pregunta, ¿cómo es posible un 80% de los encuestados que hemos realizado tras nuestra validación y muchos de los que están en el público sigan usando este tipo de tonos? Aquí es donde entra Weimi. Weimi es una aplicación para dispositivos móviles que te permite enviar wakers. ¿Qué son wakers? Los wakers son unas notas de audio o canciones que tus amigos o conocidos te envían para despertarte. Con esto, pretendemos mejorar lo que es el despertar de las personas y conseguir a través de un reloj social, una aplicación que sería un reloj social, una red social, que tus amigos y familiares pudieran enviarte una dedicatoria y despertarte con ella de una manera cercana y personalizada. Vamos a pasar con la validación. Hemos hecho un estudio en el que hemos visto que a la gente le gusta compartir. En primer lugar le gusta compartir cosas como los buenos días. En un mes hemos analizado que a 340.000 personas les gusta dar los buenos días por redes sociales. En este caso nos referimos a Twitter. En un mes también, la gente, con el hashtag Somos the Day, le gusta decir qué canción les ha gustado ese día. Pasemos con la monetización. No, perdón. También hemos hecho una encuesta, un formulario a través de internet con unas 82 personas que han hecho una encuesta, en el que un 80%, como ya he mencionado antes, usaban este tipo de tonos, tonos predeterminados. Pero un dato muy curioso es que más adelante un 67% del 100% de los entrevistados cambiaba de opinión cuando les preguntábamos si querrían que sus familiares y amigos les dedicaran canciones o notas de odio para despertarse. Pasando al tema de la monetización, hemos pensado en un primer modelo premium, que sería para una parte gratuita y una parte premium para los usuarios. Y un segundo modelo que queremos revalidar con vosotros. Os voy a pedir un favor, al público y al jurado. ¿Puedes cerrar los ojos un momento? Por favor, cerradlo. ¿A qué? ¿A qué os recuerda esta canción? Levantadme la mano y los que sepáis a qué marca representa esta canción. Por favor, levantad la mano, tartanos, jueces... Vale. ¿Es amena? Vale. ¿Qué quiero decir con esto? Es un modelo de publicidad que no es agresivo, no es violento, que transmite directamente al usuario una canción, como por ejemplo, ponía en este caso a la mena, recordándole, o simplemente los transmitiendo en un mensaje y acompañado de un banner, una publicidad, una vez que se transmitirá de forma casual a un número concreto de usuarios. En este caso estaría bastante bien segmentado. Este sería un prototipo de la enderfaz. Y ahora vamos a hacer un ejemplo de Waker. ¿Qué va? 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 Hay una estudia importante y tu sobrina, que usa Wake Wakely, quiere felicitar y quiere darte ánimo. También tenemos de fondo el modelo de la landing page, en el que se explica básicamente el modelo fácil y cómo funcionaría el tema de Wakely. Para rematar quería dar las gracias a mi equipo, que está formado por Jorge, de Desarrollo de Negocios, por Nono de Comunicaciones, de Aja de Desarrollo y yo como coordinador de proyectos. muchas gracias en primer lugar la aplicación sería gratuita me pregunta que por qué usaría mi aplicación y por qué iba a pagar por ella la respuesta es la siguiente en principio la aplicación sería totalmente gratuita estamos hablando de un proyecto de una fase más avanzada de la aplicación en caso de una masa crítica de poner una especie de pasarela de pago de manera que si tú quieres hasta cierto límite de envíos pues pagar una pequeña cuota en principio sería gratuito el único cuota sería el tema de la publicidad y demás ¿dónde está el dinero? el dinero estaría en estos publicistas que están buscando nuevos canales de venta entonces podría representar el primer anuncio de la mañana y una oferta muy directa en referencia a que por qué yo voy a pagar lo que usted ha comentado anteriormente probablemente no sea usted el que se descargue esta aplicación será un tono mucho más emocional será su mujer, será su pareja el que le pida que le dé los buenos días estamos buscando esa emoción y en principio esto funciona como despertador o sea, si usted lo utiliza es un despertador como cualquiera lo que pasa que tiene esa función de wicker que el amigo puede decir bueno, este señor se está despertando mañana yo le voy a poner esta música y es el otro el que eliza hemos pensado en los amigos cabrones efectivamente o sea, la gracia en el WhatsApp de hecho también va a residir en eso podrá bloquear en cierto modo a la gente que te utiliza referente a los amigos cabrones la hora del reloj no la elige el que envía la hora del reloj ya está diseñada por lo que tú simplemente le envías qué quieres que suene obviamente también puede despertarle una bollo o despierta pero por lo general puede ser para otro tipo de uso como ya el tema afectivo de tu mujer o tu pareja no hemos concretado pero si hay una validación por parte de los mentores propios que trabajan en el tema de publicidad que dicen que efectivamente están saturadas en ese ámbito y ser por una parte el primer anuncio antes de lavarte los dientes que te puedan entrar en esa cuña puede resultar bastante interesante vamos a decir que no anuncies todos los días o sea por un algoritmo en ese paquete de premio pues se puede introducir algo después de alguien que te haya saludado tú ya puedes apagar y luego también el enfoque de esa lista de reproducciones que es un despertador no es una alarma sino que es algo que tú mantienes vía Spotify y lo sigues utilizando gracias buenas soy Ostra Martín represento a Recurrela que es una plataforma web y móvil en la que recurrimos multas en tan solo dos pasos y con un precio fijo y bajo no es una whatnot de miedo pero en적ground todas com t ¡Gracias! 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 Bueno, como decía, recurre la... Recurrimos las multas, entonces solo dos. Tenemos un ente superior, que es lo que me gusta llamarle el gran hermano, y ese ente se escuda en una burocracia al que el usuario medio le dificulta mucho, ¿no?, luchar contra ella. El siguiente... Luchamos contra ella con simplicidad. Tan solo dos pasos. Después tenemos rapidez. El tiempo medio en recurrir una multa son unos 3 minutos. Y en experiencia. Tenemos más de 15 años de experiencia en mi departamento jurídico. Aquí os enseñamos un poco la interfaz. Esta es la primera, es una fase beta, en la que vemos el vídeo que acabamos de ver ahora mismo. Este es el formulario que tiene que hacer el que se multa, lo rellena, y con esto mismo ya podemos comenzar el recurso. Simplemente aceptamos la política, damos a enviar, y elegimos un sistema de pago, PayPal, Stripe, y ya seguiremos. Tengo un equipo, si algo me llevo de este startup, es un grandísimo equipo, muy orgulloso de ello. Aquí podemos ver el currículum, tocamos muchísimo multidisciplinar, tocamos mucho, desarrolladores, tenemos abogados, nuevas tecnologías, etc. Pero sobre todo estoy muy orgulloso por la evolución del proyecto, llegamos aquí con unas ideas, pero la cambiamos sobre todo el formulario, hemos mejorado la base de datos, hemos incluso quitado dos pasos, venimos con cuatro pasos, lo hemos dejado dos, y sobre todo estoy muy orgulloso también, de que hemos validado hoy nuestra primera multa, hoy hemos comenzado el primer recurso de una multa, que nos ha llegado a través de un formulario, que hicimos en un mailing esta mañana. Este es nuestro mercado, desde este solo hay 4 millones de multas al año en España, 809 millones, en ayuntamientos estimamos que hay unas 4 millones también, 400 millones, y gente que está dispuesta a recurrir, que en nuestro mercado, que es el 25%, unos 20 millones, son potenciales. Escalibilidad también en mercados que también tienen nuestro sistema jurídico para recurrir, hemos estimado también que en el mundo hay unos 20 millones de multas, que podríamos recurrir, que teniendo ese 25% de potencialidad, serían 50 millones. ¿Por qué recurrirla con nosotros? La cuestión de confianza. Porque tenemos 20 años de experiencia, y sabemos que se puede hacer. El 30% en multas de tráfico, es el éxito que tenemos, y el 65% en ayuntamientos. Después tenemos un asesoramiento individualizado, tanto en un chat online que tenemos en la plataforma, como a través de WhatsApp. Afilación, tenemos afilación con empresas que tienen ya una reconocida confianza, como pueden ser comparadores o incluso también algunas aseguradoras. Y por último, una atención al cliente vía redes sociales, si alguien tiene alguna duda o monitorizamos gente que necesita esa ayuda. Después tenemos esta estrategia, una preestrategia que tenemos que será que la primera multa no la tienes que pagar, si no la ganamos. Es una manera de entrar en el mercado. Después tenemos también la estrategia SEM en Google, con el keyword recurrir a una multa, y una app móvil que reconocerá los distintos formatos de multas que existirán. El chico vive. Podemos luchar contra esa administración, podemos luchar cuando tenemos esa multa. Hay gente que cree que está por perdido, pero no lo está. Se puede luchar contra ellos, de verdad que se puede. ¿Por qué te conformas con la mitad? Pudiendo tenerlo todo. ¿Por qué pagas ese 50% cuando de verdad está demostrado y validado en ese 35% y en ese 65% que es real y que se puede? Que hay oportunidades. Recúrrela. Nos conforméis. Muchísimas gracias. El precio son 10 euros por servicio. 9.95. 9.95. 9.95, sí. Bueno, ese es el proceso de que nos llega la información a los... el que está multado puede rellenar ese formulario y nos llega a nosotros. Exacto. Podrías, por ejemplo, en ese caso, una vez que estamos desarrollando, que estamos en ello ahora mismo, lo que pasa es que era el mínimo viable y no nos daba tiempo, la aplicación móvil sería automático. Lo que es ese recurso, esa multa, esos 200 euros pasarían aplazados a un tiempo, depende de si es ayuntamiento, nos traeríamos ya un poco el ayuntamiento de tráfico, seguramente si es ayuntamiento, si es en Sevilla, y tendrías aplazada esa multa y si fuera tan grave que tienes retirada de puntos, también aplazarías ese punto. Exacto, nada más que hagas el recurso, tenemos nosotros un interfaz en el que ves claramente que estás en este paso del recurso, exactamente, estás en este paso y te voy indicando los pasos que quieras. Tenemos competencia, pero es bastante arcaica, incluso no tiene, por supuesto, ninguna de estas usabilidades y además, pues, plataformas de tiempo de náster y etcétera. Exacto. Perdón. Pues tenemos la ventaja, sobre todo, la experiencia que tenemos, tenemos, ya te digo, experiencias validadas muchísimas, aparte de la que hemos validado y tenemos una experiencia validada de 20 años recubriendo multas y, sobre todo, la ventaja de ver esa, quizás, al estar en primero y ver ese hueco en el mercado, pues tenemos esa ventaja de mirar hacia atrás antes y adelantar al que venga de atrás, por ejemplo, en el tema de aplicación móvil, de ver en qué formato, simplemente viendo el formato, directamente no hace falta ni que rellene un formulario, sino por un OCR me llega a mí la información. Pues me daría a conocer principalmente con SEM, tenemos visto más o menos cuál sería el presupuesto, la primera tira de presupuesto, y después con afilación, como he comentado antes, con empresas que tengan ya esa confianza, por ejemplo, con aseguradoras o viviendos comparadores, intentando afiliarnos con empresas que ya tengan esa confianza y que nos deriven esa confianza a nosotros. ¿Cuántos operadores? Bueno, nosotros tenemos un cálculo que con 96 multas, 96 multas al día, tenemos por persona fácil. Y tenemos una estimación que depende también un poco del SEM y depende de lo que cambiemos un poco de lo que queramos, pero alrededor de 3-5 euros, tenemos un margen de 6-5 euros de beneficio en el que podríamos contratar en pico a agentes o buscar otras posibilidades. Actualmente, el equipo es el que me falta a Daniel porque vive y vuelve a tener problemas con el hijo y ha tenido que ir para allá, pero en el equipo jurídico que nosotros externalizamos, que tenemos ya, habla de esa cuota, somos allí tres abogados. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Jorge Arias, soy el promotor de Philips. Philips es una aplicación que hemos desarrollado que nos proporciona actividades de ocio y tiempo libre en función de vuestro estado de aire. Seguro que alguno de vosotros en el mismo momento os habéis notado o he tenido la necesidad de ¿qué hago este fin de semana? No tengo ni idea de lo que puedo llegar a hacer. Pues nosotros hemos detectado esa necesidad y hemos desarrollado una aplicación móvil que os va a proporcionar actividades de ocio y tiempo libre en función de vuestro estado de aire. Hemos detectado que los estudios del mercado valoran el marketing emocional. El marketing emocional nos destaca que los sentimientos son el primer impulso que una persona, que todas las personas llevamos, para comprar o para consumir. Hemos implantado este modelo de negocio, esto es nuestro modelo de negocio, y hemos creado una aplicación capaz de generar dinero, dar una propuesta de valor a nuestros clientes y escalar en el tiempo, con un potencial muy alto. Nosotros desarrollamos una aplicación en la que trabajamos siempre con los sentimientos. A partir de aquí podemos avanzar hacia un mercado, en este caso nos vamos a centrar en España, por ejemplo, donde existen 22 millones de usuarios activos de aplicaciones móviles. De estos 22 usuarios, nuestro perfil es una persona entre 24, 25 y 44 años, un usuario de clase media, un usuario que utiliza las aplicaciones móviles, y si nos centramos en Sevilla, por ejemplo, trasladamos a que se ingresan 4 millones de euros al año en aplicaciones móviles, en descargas y en ingresos causados por consumo de aplicaciones móviles y pagos a través de nuestro móvil. Nosotros utilizamos feelings para proporcionar información, para proporcionar ocio y tiempo libre, localización, y sentimos que en algún momento vamos a llegar a utilizar feeling para comunicar. Nosotros hemos validado nuestra idea y hemos llegado a conectar con que 4 de cada 5 posibles usuarios se van a descargar nuestra aplicación y la van a usar. Pero además, 4 de cada 5 usuarios también pueden llegar a comprar a través de nuestra plataforma. Por lo tanto, vamos a desarrollar un modelo de negocio en el cual tenemos 3 fases. Una fase de fidelización, una fase de monetización y una fase de expansión. A través de esto, vamos a desarrollar un primer paso donde vamos a crear un volumen alto de usuarios. Estos usuarios van a ser fieles, van a estar identificados con nuestra marca, y van a estar satisfechos, porque es lo que buscamos. A través de este modelo de negocio, vamos a hacer una fuerte inversión y luego vamos a llegar a la monetización. ¿Cómo lo conseguiremos? Vamos a transformar todo este volumen de usuarios para tener una posibilidad de comercializar productos a través de feelings y aumentar la experiencia de los usuarios y conseguir enlazar a usuarios con el comercio. A partir de ahí, podemos llegar a una tercera fase donde vamos a hacer a expandirnos. ¿Qué pretendemos con expandirnos? Vamos a salir de Sevilla. Vamos a buscar más ciudades, más usuarios, mejores experiencias. Y a partir de ahí, podemos llegar a cualquier lugar del mundo. A raíz de esto, podemos llegar a nuestra landing page. Os invito para que podáis visitar la landing page operativa, donde ya hemos desarrollado algunas consultas que gente se ha interesado por nosotros y tenemos una aplicación muy sencilla. Os dejo que la visitéis, feelingsapp.com, y os la voy a explicar inmediatamente. Nosotros armamos una aplicación sencilla que transmita. Hemos asociado actividades de ocio, cultura, tiempo libre a estados de ánimo, feelingsapp. A partir de aquí, te damos la oportunidad de encontrar aquello que tú estás buscando, aquello que tú necesitas, y te conectamos con una lista de productos y bares, lugares, la forma de llegar a ellos y la información necesaria para tener lo que tú necesitas. Es una landing page muy buena, donde hemos encontrado muy buena aceptación y a partir de ahí, vamos a progresar. A partir de nuestro modelo de expansión, también queremos llegar a encontrar rutas emocionales, a diseñar rutas emocionales, donde cada usuario va a tener la oportunidad de seguir rutas en función de su estado de ánimo. También lo queremos conectar con las redes sociales, socializarlo y ser más potentes. Todo esto es muy importante desarrollarlo con corazón, con sentimiento y con un muy buen equipo de desarrollo. Gracias a ellos que tuvieron un feeling en su momento, que quisieron creer en esta idea y han estado trabajando, han estado esforzándose y dedicándose. Y mucho más quedará a partir de ahora para llegar a este producto hecho realidad. Pero gracias a ellos tenemos feeling ahora mismo, estamos orgullosos de ello y creemos que es una aplicación fácil de consumir, escalable y monetizable. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Un estado de ánimo, me siento fiestero, estoy en Madrid, no sé qué hacer, ¿qué hago? Utilizo feelings y feelings me da la oportunidad de encontrar los lugares localizados en función de mi estado de ánimo. Me van a dar discotecas, bares, pubs con promociones y cerca. Perfecto, muchas gracias. Perdón, parece más que... Vale, bueno pues para quien no ha escuchado, bueno, el diseño sí que es verdad que fue una primera parte inicial, luego hemos intentado mejorarlo, pero bueno, siempre las críticas constructivas son muy buenas. Sí que es verdad que para nosotros, dentro del equipo heterogéneo que tenemos, cada uno en su perfil que ha aportado muchísimo a feelings, pero no tenemos un equipo de diseño gráfico, en este caso con nuestros escasos recursos, hemos diseñado feelings y bueno, todo es aprender y mejorar, evidentemente. La aplicación es gratis para los usuarios. A nosotros diseñar la aplicación sí que tiene una inversión inicial de 70.000 euros. A partir de aquí pues se van a generar a través de tres años de testeo, de desarrollo y de... Claro, de la aplicación, perdón. Los 70.000 euros va en función del desarrollo de la aplicación, el marketing y en el primer año, en el primer año de desarrollo. El segundo año, la inversión es mucho más baja y a partir del tercer año vamos a ingresar beneficios. En principio, vamos a intentar acercarnos a incubadoras, a obtener financiación externa y buscar promoción. La forma de los ingresos. Nosotros tenemos un 20% a través de los canales de distribución. En un primer lugar, donde hablaba antes de conseguir usuarios, lo que vamos a hacer es informar a todos los usuarios ya reales de un bar, por ejemplo, poner, asociar ese bar a un estado de ánimo. Yo estoy en el bar Repirio y aquí me siento feliz. A partir de ahí, todos los usuarios, todas las personas ya están felices en el bar de Pepito. Nosotros lo que vamos a hacer es conseguir eso en un primer momento y a partir de ahí, cobrar a las personas por conseguir descuentos en el bar de Pepito. Cupones a través de nuestra aplicación. Una comercialización directa a través de descuentos. Hemos estado validando y los usuarios que se descargan la aplicación son adeptos totales a ello. 9 de cada 10 se podría descargar perfectamente la aplicación y les gusta lo que podemos transmitir. ¿Por qué dicen que son adeptos totales? ¿Por qué? ¿Por qué? Claro, plan fe de realidad. Nosotros hemos estado encuestando a personas y les ha gustado la idea. Les ha gustado el hecho de que en un solo lugar podamos encontrar la parte de cómo me siento, la parte de localizarlo y ofertas, promociones. A partir de ahí es como hemos captado usuarios fieles. También es verdad que tenemos que destacar la calidad. Si nosotros tenemos un producto de calidad y nos acercamos a un producto de calidad, todo puede fluir mejor. Gracias. 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 Pues nada, así empieza a dar nuestra idea. Soy Javier Gómez y voy a presentaros el proyecto de Filmin. Como habéis podido comprobar en el vídeo, es, bueno si este hombre nos deja, de Cinema Paradiso, está relacionado con el mundo audiovisual. Habéis escuchado sonidos de películas y habéis visto imágenes envolventes de ciudades. Filmin va a ser precisamente una plataforma web destinada al apoyo de obras audiovisuales. ¿Cómo? A través de un sistema de crowdfunding muy sencillo, a pesar de este laberíntico mundo que os encontréis aquí. Vamos a guiarlo. Estamos en Filmin, somos el puntito azul, ¿vale? Entonces nosotros, como todas las páginas web de crowdfunding, necesitamos creadores audiovisuales, en este puntito aquí, el rojo, que nos mandan sus vídeos y los suben a nuestra página web. ¿Para qué? Para que el circulito amarillo de nuestros usuarios pongan su dinero para financiar la obra. Vemos ahí la flechita. ¿Qué es lo que nos diferencia con respecto al resto de empresas de crowdfunding? El puntito morado que vemos aquí, que nosotros damos un valor añadido, un valor de experiencia cinematográfica. Hemos comprobado en nuestros estudios que la gente piensa que la calidad-precio del cine en España no está bien. La gente está muy desacuerdo. Entonces nosotros queremos añadirle un valor. Ese valor puede ser irnos a ciudades y estrenar esas obras audiovisuales que los clientes han pagado en zonas bonitas, zonas mágicas, zonas con encanto. Por ejemplo, se me ocurre una azotea de la ciudad de Sevilla con su girada detrás por la catedral, patios de Granada o otras ciudades como pueden ser San Sebastián, Bilbao, Málaga, Madrid o Barcelona, que son las capitales del cine dentro de España. Pasamos a lo siguiente, por favor. Lo principal de aquí. Las obras tienen un máximo de 10.000 euros de presupuesto para que este negocio sea rentable, porque con 10.000 euros yo soy de audiovisual y os puedo decir que os puedo hacer lo que queráis. ¿Qué es lo más importante de esto? Que nuestros mecenas, los usuarios que aportan estas obras audiovisuales tienen dos vías. Una entrada a Spirit o Filmes, le hemos llamado a esta entrada a Filmes. Con esos 10 euros pueden asistir, tienen una entrada anticipada para asistir al estreno de la obra. Y con esos 35 euros, que serían la entrada Premium, el Filmes Premium, tendríamos un acceso a un catering, entrevistas con los actores, con el director. Intentando hacer un poco el panorama un poquito más glamuroso. Y por otro lado, contemplamos la fila cero y los sponsors y publicidad, que son aquellos, por un lado, los sponsors, organismos públicos o empresas privadas que quieran aportar al proyecto porque se interesan. O directamente fila cero, gente que quiera apoyar al proyecto porque sí, pero que no quiera pagar 10 euros. Entonces, ¿cuál es nuestro modelo de negocio? Esto. Nos lo saltamos, ¿verdad? Es un poquito aburrido, pero por lo menos para que veáis que hemos trabajado y que hemos estudiado el mercado. Pasamos. La cuestión, la gran cuestión de esto es que necesitamos 100 personas que compren esa entrada de 10 euros y necesitamos 50 personas que compren esa entrada de 35 euros. ¿Dónde? En 6 ciudades. Si os fijáis, el fomento de la cultura audiovisual aquí es enorme. En 6 ciudades se va a estrenar esta obra audiovisual. Y con esto os puedo asegurar que el modelo es rentable. Ahora si queréis lo explicamos a base de preguntas. ¿Cuántas personas hablamos aquí? Seguramente llegamos a eso. Pues con estas 150 personas ya tenemos financiada la obra y solventamos los problemas. Bueno, como os he dicho, hemos comprobado, bueno, estoy insatisfecho con la calidad-precio de Cienespañol. Todos pensamos lo mismo, realmente. Pero sin embargo, hemos comprobado que la gente está dispuesta a pagar un pelín más por disfrutar de esta nueva actividad. También nos hemos dado cuenta que estas localizaciones donde queremos grabar, la mayoría del año están despobladas. Por tanto, si tú le ofreces que las vas a llenar, no creo que haya demasiado problema. De hecho, muchas gracias. No necesariamente para adaptarte al modelo que seguimos en film, pues sí, el límite digamos que está en 10.000 euros. Sí. Vale. Hay que creerlo como son. No te preocupes, ahora mismo te lo explico. Filming lo que tiene es que estamos destinados principalmente al desarrollo y al fomento de las obras audiovisuales jóvenes, o bueno, jóvenes o semiprofesionales, por así decirlo. Tenemos que sacar del abuelo a esos jóvenes talentos que necesitan esa promoción. Entonces, ah, por eso está destinado a obras inferiores de 10.000 euros. Porque quien tenga más de 10.000 euros no necesita eso. Vale, punto importante. Nosotros lo que hacemos es como las empresas de Irlofamil. La persona nos manda un trailer, por ejemplo, nos manda su guión, nos manda un resumen del proyecto para que los usuarios valoren si esa película vale la pena, si le atrae, si se te atrae. Pues oye, tienes esa posibilidad. Pueden ser películas, pueden ser cortometrajes, videoflix, pobre audiovisual en realidad. Exactamente. Y aparte que con esos 10 euros tiene cierto carácter social. ¿Por qué? Porque estás construyendo la cultura. Bueno, el Gote de Molina está muy bien y esa calle, por ejemplo. No sé, podríamos plantearnos, por ejemplo, zonas como la Casa de la Provincia, que está en la Plaza del Triunfo, se me ocurren muchos balcones de la calle El Gote de Molina. Es decir, le ofreces a esos propietarios de esa zona o a esos organismos públicos, pues es perfectamente a la Diputación de Andalucía, que es de rellenarles ese espacio y buscarle ese fomento. ¿Perdón? Sí, supongo que sería eso. Perdón, no escucho. Exactamente, pero más orientado precisamente a eso, un público consumidor de obras audiovisuales y que previamente han tenido el compromiso con esa obra, lo que además al realizador de esa obra, a los creadores de esa obra, le da cierto impulso. Bueno, en esos 35 euros, por ejemplo, que eran la experiencia premium, incluye ciertos grados de glamour, por así decirlo. Cóctel, estamos hablando de que quería un equipo de cámaras, por ejemplo, su alfombra roja, un fotocall. Es decir, sentirte parte del cine y que esa persona se sienta como productora. Pues eso te lo va a responder nuestro empresario en particular. A nivel de lo que vienen siendo los costes, vale, lo que son los costes de eventos, saldría en torno a lo que es el 40% de lo que ganamos, es decir, de lo que es el total de ingresos. Vale, entre todo lo que es alquiler de material, equipo técnico, iluminación y todo lo que es el montaje. Sí, previa, te cuento rápidamente. Este modelo se... Bueno, no sé, después de lo que sí. Vale, no he permitido contestar. Este modelo está inspirado en las ideas de todos nosotros un poco y ha sido probado en tres ocasiones en el último año. Concretamente la última fue un portometraje que se llevó al principio y el dragón y tuvo bastante éxito. Vendimos, perdón, en Cucaracha, vendimos 500 DVD ese día. Trenándolo en Ubrique, el pueblo Ubrique, que es donde se grabó ese portometraje. Muchas gracias. Bueno, yo voy a empezar formulando una pregunta. ¿Os imagináis una nueva forma de lectura? ¿Y si fuéramos capaces de oír lo que nuestros personajes están oyendo en ese momento? ¿Y si unas gotas de sangre nos estuvieran anticipando un posible asesinato? Buenas tardes, mi nombre es Irene y junto a mi equipo hemos creado una aplicación para tablets llamada Angles Books, una nueva forma de lectura. ¿En qué se basa esto? Bueno, pues nuestra herramienta lo que hace es dar mayor creatividad a los textos. ¿Esto cómo es? Con una nueva experiencia. Es un paquete de audios, imágenes, sonidos, efectos que se agrega a formato e-book. Bien, ¿para qué? Para crear una nueva forma de expresión. Digamos que queremos que una copa se cae, ¡plaf! Yo quiero oír eso, yo quiero oírlo, yo quiero sentirlo. Para eso hacemos que nuestros lectores se envuelvan en un espacio y crean un ambiente, una nueva forma de experiencia, una nueva forma de leer. Nuestra modelo de negocio, ¿cómo va esto? Bien, un usuario compra un libro, un libro o un e-book. ¿Qué hace? Lo mete en nuestra aplicación. Ahora, ¿qué? Nuestra comunidad, tenemos una comunidad abierta y muy colaborativa que sube efectos, audios, música, quizás, que debemos, mientras estamos leyendo, oír la banda sonora de la película basada en ese libro. Bien, pues entonces, ¿qué hace el usuario? Agrega esa banda sonora. ¿A qué? A precio, el usuario que ha creado esa banda sonora y la ha metido en nuestra aplicación, solamente lo subirá por un coste. Y entonces, el usuario coge y lo arrastra. Esto son, aparte, esto tiene creatividad infinita, puesto que puede subir, añadirle efectos, audios, themes, de todo. Hemos hecho un análisis del mercado. Bien, no hemos dado cuenta que tan solo en Estados Unidos existen 150 millones de lectores digitales. Y que por otro lado, hay 500 millones de e-book, unidades de e-book. Por lo tanto, haciendo una estrategia de marketing buena, bien definida y constante, podemos tener que, con tan solo la penetración de un 1%, que no es nada, un 1% de penetración, estamos viendo que 1,5 millones de usuarios van a tener, son bases socios, en ambios book, 1,5 millones de usuarios. Y que por otro lado, tendremos una descarga de experiencias de estos paquetes de medios de recursos, tendremos una cantidad de 5 millones de recursos. Por lo tanto, con tan solo un 1% de experiencia de penetración, estamos teniendo en cuenta que esta experiencia vale dinero. Bien, pues hemos sistemado una cosa, el 70% para el usuario que haya subido ese audio, ese efecto, el 30% para nosotros. Por lo tanto, estimando, y con tan solo, repito, un 1% de penetración, en tan solo un año, hemos hecho una estimación de que las ganancias son 1,5 millones de dólares. Bueno, pues para ver lo que hemos pensado, hemos hecho una simulación de lo que queremos conseguir. Bien, vamos a ver. Estoy en autoscroft y hago clic, ¿vale? Voy a poner un selector de voz para que me vaya leyendo el audio. Así que, vamos. Ya, hoy día se hacía cada vez más intenso. Me resulta difícil concentrarme con la música que suena en mi cabeza. Madre mía, su rosa me endurece los pezones y jadea. Subita dentro, desaparece su caricia. De golpe, un latirazo seco en el vientre. Grito. Me coge tu sorpresa y gruño de placer. Me vuelve a azotar. No se cuente. Cuando la música llega a su clima, me precipito en caída libre, a lo largo de más intenso y los pies que he tenido jamás. La música conciana invita a acompañar su chica de la distancia. A ver, claro, eso es una cosa. Tenemos Sportox, ¿vale? Es una aplicación para una tabla. Por lo tanto, las cosas en todo el mundo, cuando lee, establece un marco de visión en lo que es la pantalla de su tabla. Los efectos entran, normalmente la gente lee arriba. Cuando empiezan a salir, cuando ese texto llega a la parte de visión, se empiezan a desencadenar los efectos. Cada uno puede ir al ritmo que le apetezca. Incluso tiene la opción de que la lectura se va desarrollando sola, de que hay otra voz que te lo está narrando. Es totalmente manual. Cada uno va a la velocidad que quiere. No, porque... A ver, aquí lo que... El texto, la experiencia de leer, no se pierde. Tú cuando estás viendo una película, es verdad que te lo dan todo hecho. Aquí no te vamos a dar todo hecho. Nosotros no te vamos a decir cómo es el personaje. Aquí cada uno se lo... El kit de la imaginación sigue estando. La película te lo están dando todo hecho. Lo que nosotros hacemos es crearte una atmósfera alrededor de la lectura, que es distinto. Sí, sí, sí. Lo que nosotros tenemos pensado... A ver, nosotros en sí, nosotros no tenemos tratado con el libro que se va a importar a la aplicación. Lo que nosotros estamos haciendo es que el libro que tú te compres, que tú te compres, o X, te descargues, tal... Eso es importado a la aplicación, para que tú añades lo que te dé la gana. No es que compres el libro. Aquí cada uno... La aplicación lo que te ofrece es el libro que te ofrece, lo que te ofrece es el libro que te ofrece. No, 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 no. Para eso está la experiencia hecha. Digamos que... Esto está creado para promocionar libros. También puede ser una herramienta. La forma de Amazon, por ejemplo, es que te suben un clip de vídeo y a la vez te ponen al lado los primeros capítulos. Esto podría ser perfectamente otra forma de promocionar. Pero sin tiempo... Gracias. 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 Bueno, buenas tardes, lo primero. Espero que disculpéis nuestros nervios. Llevamos un cien de semana muy duro trabajando y el momento de ponerlo en cinco minutos es muy difícil. Bueno, mi nombre es José María Gómez y venimos a presentaros Mitri, la aplicación revolucionada, la forma de conocer las personas. Bueno, me diréis que en este mercado hay mucha gente, pero vais a ver que nuestra experiencia es única. Nuestra aplicación trata de resolver un problema que todos estaréis de acuerdo con que existe. En las relaciones interpersonales no es fácil eso de romper el hielo, acercarte a una persona que no conoces y decirle hola, qué tal, cómo te llamas, dónde estudias, dónde trabajas. Son cosas que hay gente que es timida y no lo puede hacer. Y además, ¿cómo mantienes una conversación interesante con alguien que no conoces? No sabes qué le gusta, cuáles son sus inquietudes, qué cosas le preocupan. Y además, con la aplicación, pondremos a disposición el último paso de una relación interpersonal. Saber si la persona que tienes delante le ha gustado, le ha resultado interesante, si le gustaría tener algo contigo. Vamos enfocados al ligoteo, vamos. La experiencia de usuario será única, ¿vale? Ayudamos a la interacción desde la fase inicial hasta el último paso, desde la descarga de la aplicación hasta que el chico o la chica consiga conocer a la persona que busca. Toda la aplicación funciona sin internet, después explicaremos cómo. Nada más entrar al local, sabrás cuántas personas, cuando entres en una discoteca, vas a saber cuántas personas hay afines a ti. ¿Vale? O sea, dentro de la discoteca podrás saber que hay 10 personas que tienen tu mismo gusto y que están buscando lo mismo que tú. ¿Cómo funciona? Pues funciona mediante Bluetooth. Cuando entras, el Bluetooth tiene una acción de 15 metros y detecta si hay personas afines a ti según un cuestionario que tú has rellenado previamente y con tus informaciones de Facebook. Al hacer trick, que es lo que queremos generar de la marca Trick, al hacer trick, que es chocar los dos móviles, deberá la compatibilidad que tienes con esa persona. Entonces estamos mezclando lo bueno de ligar con internet online y ligar físicamente. O sea, no es como Badoo y otras redes sociales, que es todo a través de la brea. Aquí tienes que dar el paso a conocer la persona, tienes que acercarte a ella. Si quieres información más detallada de la persona, acerca de sus gustos, su cuenta de Facebook, su número de teléfono, tendrás que pagar por ella. Previamente la persona ha dado autorización para que podamos vender esa información. Si quieres saber si le gustó a la persona o no, puedes enviar un like, ¿vale? Después de haber mantenido una conversación con la chavalita que has conocido en la discoteca, pues tú te vas y, hombre, con un momento incómodo decirle, hola, buena, ¿te ha gustado? Es una cosa un poco dura, ¿no? Yo creo que nadie haría. Entonces, tú te vas con esta aplicación y le dices, me ha gustado. Y ahora, si ella te responde, hombre, ya ha roto el hielo, ¿no? Una vez que me ha dicho que le gusta, ya todo es más fácil. Entonces, pagarías 50 céntimos por liga. Un precio muy adecuado, coño. Es una copa de 7 euros y muchos hemos invitado más de un enero porque va por los modos forgados. La pregunta es, ¿cómo ganamos dinero? Nuestro mercado es un 30... O sea, el 30% de la población mundial utiliza smartphone. Estos son 2.000 millones de personas en el mundo. 1.500 millones de estas personas tienen entre 15 y 40 años. Este es nuestro cliente potencial. Obviamente, los solteros más que los casados. ¿Vale? El mercado del dating model está en un áus impresionante, al igual que el consumo en bar. Como modelo de negocio, pues la descarga de la aplicación es totalmente gratuita. Luego, es un modelo freebie, ¿vale? La aplicación es gratis, tú te la descargas del App Store, tienes acceso al porcentaje de compatibilidad con la persona, tienes acceso a conocer dónde están los puntos calientes de usuarios de Metric, ¿ok? Puedes localizar dónde está la gente usando Metric, pero cuando quieres los datos adicionales de esta persona, tienes que pagar. Lo que dije antes, si quieres mandarle el like, tienes que pagar 50 céntimos. Si quieres saber su número de teléfono, tienes que pagar 30 céntimos. Si quieres saber su venta de Facebook, tienes que pagar 15 céntimos. Así es la diferente información. El modelo de negocio. La inversión inicial, suponiendo que todos vamos a trabajar en ella, sería 3.000 euros para desarrollar la aplicación. Y la parte de distribución del producto es muy sencilla, porque tenemos a Carlos y a mí, ¿vale? Que somos organizadores de eventos durante nuestros años anteriores y tenemos una red de contactos establecidas dentro de España. Entonces, iríamos directamente a las discotecas y bares, haríamos fiestas Metric y pondríamos unas pegatinas en las paredes para que la gente, quien es ligar más, descarga nuestra aplicación. Así, directo. Vamos al dios de abajo. El coste por usuario es de 0,75 céntimos, ¿vale? Solo con que la gente se descargara la aplicación y la usara el primer mes, los tendríamos validados. O sea, a partir de ahí ya no nos costaría que hay cliente, porque a nosotros, un cliente, nos repercuta en un beneficio de 1,50 euros. El equipo. Bueno, pues el equipo tenemos a Carlos Deori, ¿vale? Organizador de eventos. Tenemos a Ignacio, que es desarrollador. A José, que es desarrollador también. Y a mí, que sería el CEO. ¿Vale? De Traction, tenemos a varias discotecas que se han mostrado interesadas a través de unos formularios que hemos hecho de Internet y de nuestros contactos, que querrían lanzar su producto. Por ejemplo, aquí las tenéis a todas. Todas estas ya han mostrado interés en el producto y ponedlo en su discoteca. ¿Vale? Claro. Gracias. Gracias. Sí, sí. Claro, ayer por la noche, esto es la única forma de evaluar a su área, porque a mí los del Internet, eso, las encuestas online no me gustan. Entonces, ayer por la noche, salimos a dos discotecas, los dividimos en dos grupos. Sí. Hicimos un esfuerzo por salir. No queríamos, de verdad, no queríamos, estábamos cansados. Y salimos con a variedad de clientes. Entonces, ¿qué mejor forma que ir a preguntarle a chicos y chicas si descargarían la aplicación y si pagarían por tener información de las otras personas? Claro, queremos hacer el hecho de, igual que un tuit, pues... Claro, hombre, es que, a ver, hombre, yo creo que es difícil. O sea, una cosa, yo me acerco una tía y le digo, hola, bueno, chocamos los móviles a ver si somos compatibles, y ahí a preguntarle, oye, ¿te gusto? Hay un paso. Perdón, si me dice que... Hombre, claro, claro, te han salido rentable, ¿no? Yo creo, ¿no? Ah, bueno, eso sí. Pues sí. Hombre, yo creo que lo que pagamos, por lo que pagas es por saber si a la otra persona le ha gustado. O sea, es muy fácil. Yo puedo hablar con una chica aquí mañana, pero yo no me atrevo a preguntarle, oye, mamá, sé, claro, tú te quieres acostar conmigo, así no se hace las cosas en un mundo real. Tú tienes que ir con un inmovil más fácil, por eso la gente usa WhatsApp al lado, ¿no? Claro, pero imagínate, él es una chica. Yo la veo en una discoteca, ¿vale? Y yo me acerco a mí el móvil, empieza a vibrarme, que esto no lo he dicho, perdonadme. El mí el móvil, cuando entro en la discoteca, me vibra cuando hay una persona cerca a mí, que es así, ¿vale? Yo me voy acercando a ella, exactamente, nos vibra el móvil. No saben quién es. A mí me vibra el móvil. Y digo, coño, hola, buenas, ¿qué pasa? ¿Qué tal? Quinteamos con el móvil, pum, hacemos el gesto. Coño, tenemos un 80% de... de afinidad. Uy, qué bien, no sé qué, no sé cuánto. Y ya en la aplicación te va desvelando cosas de la otra persona. O sea, le va diciendo que le gusta, que entonces te facilita muchísimo la conversación. O sea, exactamente, pues, oye, te invito a un rom. Coño, ¿cómo sabes que me gusta rom? Y ahora después ya, tú te vas con tus colegas, mira la pata que conocí, no sé qué, no sé cuánto, y le dices, oye, yo te gusto, y le mandas el like, y ella sí te responde, coño, pues ya lo tiene todo hecho, nada más que tiene que ir, ¿sabes? Sí, el futuro es NFC, pero ahora mismo iPhone no lo tiene, entonces por eso no teníamos Bluetooth. NFC será de aquí a un año que todos los móviles incorporen NFC, pero si no estaría, si tiene un móvil NFC de todos los que hay en la discoteca, no podría usarlo. El Bluetooth lo tienen todos los móviles a día de hoy, que está antiguo, pero lo tienen todos. Iremos evolucionando con la nueva tecnología, ya que todos los móviles incorporen NFC, lo haremos con NFC, por supuesto. Para la próxima presentación, a mí me parece que no hay nada en el mercado, hay muchas cosas, en Badoo por ejemplo, cualquier red de contacto, hay nada, el Meet, el otro, el otro, tú haces mucho ligado por internet, que eso es muy fácil, nosotros a donde vamos es a que entre el físico, o sea, que tú tengas que interactuar un poquito, que no puedas ser un tío de 50 años que está hablando contigo. Aplausos. Aplausos. Ha quedado bien, una gracia. Oye, que no, no, digo que tú te crees que está ligando un muro de 15, y el ché, yo tiene 50, tiene una foto ahí puesta de hablar, entonces, por ver, no sé. Gracias. Sí, sí. Sí. Sí, buenas tardes. Yo soy Ana María Molina, soy lo llamada de... Es que un buen monólogo. Oblumi, Oblumi es un termómetro para que limitas la temperatura de tu hijo de una forma muy sencilla, que es el termómetro. Bueno, creo que yo, bueno, antes de nada voy a indicar que en el mayo es una mamá de dos niños, de cuatro y un año. Y a mí me ha pasado más de un día que yo me acosté y mi niño estaba honestamente, estaba andando y muriendo tranquilamente. Cuando de pronto, escuchas un lloro, ¡ah! Te despiertas sobresaltado hasta tres de la mañana, un segundo, reaccionas, el niño está llorando. Llegas a la cuna, por supuesto con el móvil y la mano, porque se encende la luz, termina de despertar el hermano. Y llegas con el móvil, lo tocas, y te parece que el niño tiene fiebre. En ese momento, normalmente te diriges al papá, oye, que me parece que mi niño tiene fiebre, ¿dónde está el termómetro? Púscalo en el cajón, si no está en el gorro. Encuentras el termómetro, se lo ponen, y el niño tiene fiebre. El niño tiene fiebre y ahora tienes que calcular la cantidad antitérmico que le tienes que dar. Eso no es ninguna trivialidad cuando los niños van cambiando de peso cada mes. Cuando encuentras la cantidad antitérmico, en ese momento tú ya estás como loco perdido, porque el niño sigue llorando. Y en ese momento es donde yo creo que Oblumi nos puede ayudar. Bueno, Oblumi es un dispositivo que consta por un lado de lo que sería un accesorio que se conecta a la salida de audio de cualquier tipo de móvil. Lo que estáis viendo aquí es directamente el vídeo de la aplicación que ya está en archivo. Se conectaría y entraríamos directamente en la aplicación. Con un solo tic podríamos medir la temperatura de nuestro hijo de forma fiable. Y además podríamos guardarla directamente en el perfil de tu hijo que como además dispone del peso nos podría dar un dato fácil de cantidad antitérmico. Y además podríamos ver cuál ha sido la evolución de su estado de fiebre. Esto sobre el estado de fiebre me parece que además es una funcionalidad muy importante en la vida de hoy en la que muchas veces los padres no somos los cuidadores del niño. Y el hecho de que desde una plataforma online yo pudiera ver la temperatura de mi hijo y comprobar si se le ha dado al antitérmico realmente creo que es un valor. Bueno, la aplicación y nuestra página web está llena activo pero además durante el fin de semana hemos conseguido hacer un prototipo funcional que es el que estáis viendo y que ahora pasaremos para que podáis comprobar que funciona así que lo que hacemos es demostrar que medimos la temperatura desde la salida de audio y por tanto es compatible con cualquiera. lo que estáis viendo es simplemente que al entrar en contacto porque esto es un sensor de contacto que es lo que hemos encontrado el dispositivo definitivo pasaría a ser un sensor un sensor infrarrojo y aquí lo que estábamos viendo era un simple sensor de contacto lo que quiero decir es que es muy sencillo que ya lo tenemos prácticamente en marcha de ese prototipo funcional pasarlo a la aplicación que está ya realmente operativa ¿qué conseguimos? bueno pues esos puntos fuertes que os contamos controlamos la temperatura suministramos la dosis correcta antitérmico que no es ninguna tontería y de verdad que a las 4 de la mañana presenta alguna dificultad recibimos avisos recordatorios de cuando debería de volver a medir al niño la temperatura y además podemos ver cuál ha sido la evolución de la fiebre bueno ¿a qué mercado dirigimos? el mercado me parece bastante fácil de entender a padres primerizos que normalmente tienen un poco más de miedo en cuanto al trato de un bebé que en España son 350.000 familias ¿cuál es nuestro canal de distribución? nuestro canal de distribución va a ser o a través de la venta online o también a través de la tienda de puricultura que entiendo que es el elemento magnífico porque además el padre está llegando en el punto en el que está más sensible a la compra y por último por supuesto podríamos hablar con las industrias farmacéuticas que a lo mejor estuviesen interesados en trabajar con nosotros este proyecto bueno por último indicar que el precio del dispositivo estaría en unos 25 euros que es bastante competitivo y que las ventas en España las habíamos estimado en un 2% de todo tu mercado objetivo que yo creo que ya sería una buena cantidad estarían unas 7.000 ventas anuales por último quiero presentar al equipo en el que han estado los iniciadores de este proyecto que quiero indicar son Flores y Javier que son hardware y software desarrolladores web han trabajado con nosotros en marketing y yo creo que llevar parte del proyecto en marketing muchas gracias y agradecer la organización del evento nos vemos en ese sentido estamos tranquilos porque el sensor que vamos a poner es un sensor térmico pero de uso sanitario de hecho por eso vale 25 euros si no nosotros podríamos ser mucho más competitivos porque la mayoría de las competitividades ya la tiene el iPhone lo que pasa que nuestro precio es un poco más elevado precisamente porque si estamos hablando de fiabilidad lo que tenemos que estar seguro es el sensor que estamos montando y eso nos encarece un poco el precio del producto de hecho por esto creo que se va a poder vender bien en el industria farmacéutica porque va a tener todos los certificados pues nosotros habíamos planteado una inversión inicial como la producción de un año que estaría ahorrada en unos 150.000 euros bueno si nosotros si el coste de producción para una producción del primer año es de aproximadamente 150.000 euros para 7.000 unidades sí perdón 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 el no quitando ahí ese es el coste de quitando el beneficio todo perdón la facturación total estimada 7.000 unidades 25 euros son 170.000 euros anuales de los cuales está ahí todo está el beneficio fabricación producción etc 150 y el beneficio sería de unidad ah no usted te refieres solo al aparatito ah vale pensamos que era el total del conjunto sí de unos 10 euros pensaba que te refieres al total del proyecto sí sí yo creo que también bueno sí el motivo es que un termómetro hoy en día necesita toda la electrónica para funcionar de forma independiente al pasar gran parte de ese proceso directamente al teléfono producimos mucho en componentes y en diseño por lo tanto es muy sencillo con muy pocos componentes por lo tanto bastante ajustado por Android para cualquier para cualquier ya que utilice el conector jack de audio porque no tiene cualquier móvil por lo tanto sería Windows Phone Nokia ¿tú la has validado? yo he validado con mi madre como madre el cerro de las 4 de la mañana de la validación que hemos hecho solo una persona nos ha dicho que no tiene dificultades para aplicar la dosis de antitérmica solo una persona una no tiene dificultades hemos hecho 25 encuestas 24 personas decían que tenían dificultades pues esto bueno esto ya es un poco friki mamá como los antitérmicos se alternan entre ibuprofeno y Darcy y la dosis son además inversas y el peso de los niños varía cada mes eso unido a que son las 4 de la mañana y el niño está llorando presenta una serie de dificultades aún no siendo muy dormido ¿Hola? ¿Ya? ¿Vale? ¿Qué tal? ¿Venimos a presentar a nuestro? nuestro proyecto que se llama TAPU como contamos el viernes nos parecía que teníamos que llamar por teléfono todavía para llevar con un dentista o con un peruquero nos parecía cosa del pasado no queremos esperar a la mañana entonces no queremos ser del pasado y tuvimos una idea a partir de la idea inicial de ser reserva online de servicios de profesionales y la idea se expandió era un universo equipa vamos a hacer sociales vamos a ramificar metemos más publicidad no metemos más publicidad cobramos por adelantado mucho juego podemos hacer el Airbnb de belleza podemos hacer el Airbnb de salud 7 ramificaciones del proyecto en una hora 54 horas para trabajar problema aquí no hay ningún profesional ¿vale? no es un problema grave queríamos estar aquí con vosotros queríamos estar con los mentores queríamos ver las charlas pero nuestros clientes potenciales estaban en la calle entonces tuvimos la decisión de que debimos tener que pasar el fin de semana la mayoría del tiempo fuera trabajando buscando clientes y por la noche desarrollando el producto salimos a la calle ¿sigue? nos partimos a Sevilla era sábado lo único que había hecho eran peluquerías a muerte pregunta básica hipótesis básica ¿pagarías un euro por tener reserva online para tus clientes? ¿pagas un euro aparcando el coche cada día? respuesta no no pagan un euro por ello no quieren un euro porque le hagan reserva online pero si te pagan un euro al día si le llamas más clientes si le das una base de a todos sus clientes que les permita fidelizarlo que hagan promociones si les facilita la gestión de la agenda porque tienen la distribución de trabajo es muy ridícula planteamos el producto que es una aplicación web y una aplicación móvil para reservar cita de forma muy sencilla y con confirmación de que cliente va a ser y que cliente no va a ir la es así de bueno la planificación web pasando la agenda de profesional y sustituimos la libreta de profesional por una aplicación en tablet el usuario pide reservar el móvil o el web va pasando el proceso de búsqueda de como se sincroniza con la agenda la confirmación importante eso le permite gestionar mucho mejor los tiempos esa es la clave que tenga una gestión de quien va a venir y quien no va a venir le permite que va a sacar mucho mejor su trabajo conseguimos clientes dos clientes corte 21 galloferia y B3 la calle que sudenan poder ellos nos pagarían un euro por esto y esto es algo que podemos desarrollar nosotros los cuatro el equipo Iván de marketing Nuria de negocios David un desarrollador de puta madre y el presente y perdonad no haber estado aquí más tiempo con vosotros pero tenemos que salir a la calle para ver si realmente tiene sentido lo que tenemos en la cabeza nos habría gustado estar aquí con vosotros más tiempo ¿caní ven la web? ¿caní ven la web? ah, perfecto bueno, sería un portal de reservas donde también lo utilizamos para gastar clientes para gastar centros una cosa importante el modelo de negocio para nosotros es importante distribuir a bajo precio no podemos tener comerciales pero sí que hemos conseguido interés de distribuidores la gente que ya pasa cada día vendiendo sus productos de peluquería no le importa ofrecer este producto si le das una buena comisión por lo cual nos quitamos todos los gastos de tener un personal de marketing nosotros no encargaríamos de la parte de marketing online le vamos a fidelizar vamos a crear campañas puedes crear una campaña a tus clientes tengo un cliente que lleva tres semanas que no ha venido desde su fecha usual de frecuencia pues le hago una promoción eso le parece muy interesante promociones y bueno sobre todo transparencia para el usuario cuando yo pido una cita yo no quiero estar negociando la hora por teléfono yo quiero dar realmente su agenda y decidir la hora que yo quiero no la que en cinco minutos de conversación podemos llegar al acorde entonces para el usuario aportamos transparencia y una cosa interesante es que los negocios están dispuestos a sus usuarios a los que le pidan el celular por app o por web a ofrecerle dejas las condiciones porque esto le permite tener sus datos paga el centro el usuario no paga nada el usuario solo tiene ventajas paga un euro al día no, no, no que no pague un euro al día si solamente eres su portante de la hacerla online pero si le hace esta gestión sincronizada de la agenda le confirman las personas que van a abrir las que no le permite lanzar promociones tener su cliente en una base de datos por eso si paga un euro al día comisión si, si, si era la hipótesis un era la hipótesis dos pero no lo estoy con tiempo pero creo que puede ser un modelo mixto es otro modelo de negocio pero el TAC1C porque teníamos dos o un mixto ese es uno de los que estuvimos hablando pero es que no hemos tenido tiempo de validar el otro preferíamos entrar nos dijeron se entrará ese nulo y validar ese bueno hemos hecho caso si, muy fácil una peluquería no se puede montar una web propia y gastar tráfico para su web nosotros si porque las centralizamos todas y además hacemos cambiar de marketing hacemos gastación también cuando el usuario va a la peluquería es gastado por ese profesional ese usuario ya está dentro de nuestra aplicación ya la conoce puede utilizarla para ir a otro profesional no, el sector el sector el sector de belleza el sector realmente que va más belleza que es un sector que mueve 55 mil millones al año el sector de belleza general es para liberación de hecho cuanto más salvo es el servicio más precio tiene más valor aportamos dentistas también hoy justo está hablando con un dentista que es lo que es interesante pero bueno hemos enfocado la presentación para para belleza mañana seguiramos trabajando con con los sectores no, no nada nada taliente anoche o sea el nombre de hecho o sea le dedicamos al tiempo que tuvimos no hemos tenido más tiempo o sea además una cosa que quiero destacar necesitamos si alguien se quiere unir al proyecto el proyecto está abierto hay muchas cosas por hacer o sea de hecho no tenemos un diseñador y hemos tenido que hacer un diseño como hemos podido no, 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 no tú tienes tu reserva además es muy es muy usable en dos clics tienes tu reserva ya está o sea tú ves la disponibilidad es que normalmente no tienen otro canal normalmente el canal que tienen es la llamada por teléfono y el papel el papel lo van a sustituir por la tablet esos son los sectores canales que tienen es que es un sector que no tiene una gran gestión de reservas es lo bueno que tiene por eso también aparto porque tienen una libreta ahora mismo tienen una libreta y un teléfono que me ponen entonces no, no quiero que lo vayan todos quiero que lo vayan todos el sector que hemos considerado que lo valora muchas ferucinas no han dicho que no directamente que no lo vean para nada la gente con clientela mayor no dijeron que no con gente buena no dijeron que sí